Aprovechando quería amigos hablar un poquito de información sobre un tema también que ha generado debates sobre qué realmente es un ejemplar F1 si es el mismo Guirolando en sí bueno voy a mencionar algo porque si hay informaciones que si ustedes se meten a internet van a encontrar que dicen y expertos verdad que el F1 es el mismo Guirolando pero el asunto es que también van a encontrar otros igual de expertos que dicen que para formar la Guirolando no es en sí con la F1 ya me voy a explicar mejor primero el contexto que se le llama ganado F1 son el resultado de cruzar dos razas puras ¿de acuerdo? ¿cómo así? bueno por ejemplo tengo una vaca Holstein pura, pura, pura la cruzo con un toro como la de Gir puro también el resultado de ese cruzamiento del toro Gir con la vaca Holstein me va a dar F1 porque tenemos ahí 50% de la genética del Holstein y 50% o como se dice mitad y mitad de Holstein y Gir 50% Gir, 50% Holstein mitad y mitad a eso se le llama F1 y algunos ya esa combinación de Holstein y Gir que es la que acabo de mencionar ya le llaman Guirolando que según investigado sí verdad pero digamos si quiero ser más exacto en el Guirolando tienen que ir de eso en vez de ir mitad y mitad de cada raza tres partes de Holstein o tres cuartos de Holstein perdón, perdón cinco octavos de Holstein y tres octavos de Gir o sea que ya no sería mitad y mitad sino que ya más pedaciado un porcentaje más grande de Holstein como decimos cinco octavos y tres octavos de el Gir ese sí sería ya un Guirolando propiamente así es que pero recuerden como estamos queriendo definir específicamente lo que se le llama F1 es el cruce de dos razas puras diferentes en la primera generación así es que vamos a seguir comentando más verdad porque aquí por ejemplo las que han estado en este video son F1 y lo que sepan de este tema me gustaría que los comentaran para seguir abundando más sobre esto